¿Son importantes las mareas para pescar? Sí, son importantísimas las mareas para pescar lubinas a spinning. No solo lubinas, sino muchos otros depredadores. Yo me centro más en las lubinas porque al final es lo que llevo pescando 15 años, más de 15 años, pescado el pez que más entiendo. Aún así, no las entiende ni Dios.